muy buenas pequeños demonios hoy seguimos con el juego de crucer truco chicos vamos a ver a pasar estos niveles que vienen que vienen jodidos vamos vamos apoyar con la y suscribiros chicos porque voy a sufrir como un condenado y árcoles jueves y viernes vamos vamos no 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 vamos ese que está troleando ahí vamos que podemos este nivel lo vamos a pasar como sea tío dios oh dios oh dios dios oh dios por favor no me jodas ahora oh dios oh dios oh dios mío vamos vamos no me falles no me falles no me falles no 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 cojones tío que pelotudo voy a haber movido la cámara tengo lo tengo lo tengo lo tengo después de 400 mil intentos Lo tengo Lo tengo o no lo tengo Bien Bien, bien, por favor, no me falles, camión No me falles ¡No, tío, no! No faltaba nada, ya Vamos, vamos, vamos Dios, qué asco, por Dios Venga, que este nivel no es difícil, no es difícil Es re difícil Venga, va Bien, bien Por favor, no me falles, no me falles ¡No me falles! ¡Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Sí, señor! Se me ha gastado el récord de un minuto y treinta y uno Pues seguimos con el nivel treinta y tres Lleno de láser ¡Guau, tío! Yo no toco nada de momento A ver Yo me voy a quedar aquí, tío, a ver Tío, ¿qué carajo está pasando aquí? Esto, como lo pase con este, es súper épico, ¿eh? ¡No! ¡Casi! Vamos a mantenernos en este y vamos a pasar el nivel de los láser Que creo que es aquí No Venga, vamos 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 con el nivel de los lásers A ver Ya Joder, casi llego, tío Venga, a ver Me voy a mantener en el mismo camión, tío No, 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 no No me jodas ahora Dios A lo mejor tenía que saltar ahí o algo, ¿eh? Vamos a mantenernos en el mismo camión, a ver si puedo, consigo esquivarlo todo ¡Matrix! Uy, lo he esquivado, lo he esquivado Uy, me voy para adelante Uy, me voy para adelante Uy, me voy para atrás Uy Uy, 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 uy Me voy para adelante Estoy a punto de llegar Con mi camión No, no, no No, 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 no Vamos Vamos con los láser Aquí va el láser, chavales Vamos para adelante Bajo ahí Vamos para abajo A ver, y si hago así Para adelante Y si vas haciendo Matrix Sí Vamos ahora Este es super Matrix No, no He pasado los láser Qué capo, tío Eh, ¿qué te pasa, nene? ¿Qué pasó? Nivel 35 Madre mía, saltar por ojetes 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 Casi, casi, casi Ojetes ¿Qué? Arroz ¿No has comprado? ¿Nos comemos la verga? No No lo paga, no ¿Qué te estoy grabando, tío? ¿Qué te da igual o consigues? Venga De verdad, tío Nivel 35 El nivel del ojete Ojete Dios Hay que saltar de ojete en ojete 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 Un nivel de ojete Vamos 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 Ay Llega por todos lados Gaaaaaa, aaaa, aaaa, no! uuuuuh, Dios esa de camiones venga, aguanta aguanta, bien 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 bien, me esta aguantando este A ver ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Cojones! ¡Qué asco! ¡Vamos para la limpieza de camiones! Cuando la ruta está abarrotada de camiones, los cepillos mecánicos limpiarán... ¡Wow! 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 ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡El pico! ¡El pico! ¡El pico otra vez! ¡Ya miraste! ¡Ya me pico, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué cojones ha sido eso, tío! ¡Y un tío saltó de calor! ¡Nivel 44! ¡Wow! Los cepillos, nos hemos descapado de los cepillos limpiadores. Ahora es un mezcle. ¡Hostia, hostia! Ahora tenemos los martillos. Los martillos pilones. ¡Los martillos y... ¿Martillos pilones y cepillos limpiador? ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es fácil! Esto empieza a ponerse difícil, señor. ¡No! Martillos pilones... ¡Oh! 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 Martillo pilón y cepillo limpiador. ¡Vamos! ¡Cuidado con los martillos pilones y los cepillos limpiadores! ¡Vamos! Ya hemos conseguido pasar eso. ¡No me jodas! ¡Wow! ¡El camión ha hecho una willy! ¡Una willy! ¡Una willy! ¡Pero no me jodas, tío! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Estamos haciendo cosas épicas, eh! ¡Estamos pasando, pero de ninguna manera! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Uy! ¿Qué ha pasado hoy, tío? ¡Uy! ¡Eso es... ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Casi! ¡Épico! ¡Aquí se viene lo épico! ¡Aquí se viene lo épico! ¡Vale, vale, vale! Es que hay unas cosas curadas. Vamos a hacer el salto... Hay unas cosas que nos hacen saltar por los cielos. ¡Saltos cielos, baby! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué os pegador! Vamos a intentar llegar al saltarín. ¡No, tío! Quiero llegar hasta... hasta el... ¡El saltarín! ¡El saltarín metálico! ¡¿Por qué?! ¡Oh, tío! ¡Dios! 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 ¡Casi! Vamos a intentar llegar, tío. La verdad, estoy hecho un maqui últimamente con este juego, tío. Salto por el aire, por encima de todos los camiones. ¡Vamos! Vamos. Vamos a intentar llegar al... a los cepillos. ¡Ay, no llego, tío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, tío! ¡Eso! Vamos a ir súper rápido, tío. La velocidad extrema. ¡Tienes que irte a un parque! ¡Llevo eso, tío! ¡Uy! 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 Vamos a intentar llegar, vamos a intentar llegar. ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Hotro salto por arriba! ¡Tío, vos tenía que haber esquivado eso! Puede ser que esquivando eso llegue, ¿eh? ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Tío, qué mierda de salto has hecho! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Has hecho lo he hecho! ¡Hora, ahora, 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 para la cara! ¡Casi yo creo! ¡Venga, vamos a conseguir! ¡Vamos a conseguir! ¡Ay, yo quería que la trampilla me pillara! ¡Quiero hacer algo increíble! ¡Y es esto! ¡Y es esto! ¡Y es esto! ¡Y es esto, Ernesto! ¡Es esto! ¡Dios! ¡Eso, eso! ¡Vamos a intentar hacer la... ¡Sabe camiones! ¡Se me quedó el camión mirando, culo para el otro! ¡Vamos a llegar rápido a la catapulta! ¡Joder, tío! ¡Vamos a llegar rápido a la catapulta! ¡Uy! ¡Uh, uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡No! ¡En las puertas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con algo imperéptico! ¡El mega salto, Shiti! ¡El mega salto, Shiti! ¡El super! ¡El mega salto, Shiti! ¡El mega salto, Shiti! ¡El mega salto, Shiti! ¡No, tío! Voy a hacer algo super épico y es lo siguiente ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso ha sido super épico? A ver, sí, sí, voy a hacer algo épico y te vas a cagar ¿Qué? Ahora Nada Vale, cinco ¡Mira! ¡Toma! ¡Sáqueme! ¡Jámenes, Zay! He gritado como un loco ¿Eh? ¿Ya he terminado? Dice que tengo... ¿Eh? ¡Nivel uno! ¡Ya me lo he pasado! ¡Me lo he pasado, chavales! Bueno Espero que os haya gustado, chicos No sé si es porque será... Porque será el... El alfa o qué Pero me lo he pasado Nada, mandaros un... Un saludo gigante Aperiguaré a ver si hay más... Si hay más... Si hay más niveles Y nada Apoyarlo con like, chicos Y un abrazo fuertísimo De verdad Un abrazo grandísimo Así que cuidaros Adiós Hola, soy polaco Y traigo vídeos para rato Lo único que pido Es que apoyes lo que hago No me critiques, no No me digas adiós Dale like, manita arriba Si te gusta mi canción Hola, soy polaco Y traigo vídeos para rato Tiempo de diversión Y de mucha emoción Juegos de mucha acción Juegos de rolo, pokémon Me gusta el mogollón Suscríbete, baja